En el mes de la niñez y la recreación, Envigado se convertirá en una ludoteca a cielo abierto en la que todos los pequeños del municipio tendrán la oportunidad de vivir experiencias mágicas llenas de alegría y color. Para hacer de los pequeños de Envigado ciudadanos felices, la primera dama del municipio Beatriz Elena Ochoa Ruiz y el alcalde Héctor Londoño Restrepo, los invitan a participar en las actividades que se llevarán a cabo entre el viernes 17 de abril y el domingo 24 de mayo. Este viernes 17 de abril, todas a las ludotecas, entre las 3 y las 6 de la tarde, los niños podrán disfrutar programación especial en estos espacios. Y los pequeños a quienes les gusta tener contacto con la naturaleza, podrán ingresar gratis al parque ecoturístico El Salado entre el 17 de abril y el 24 de mayo de 9 a.m. a 5 p.m. Los padres de familia deben tener en cuenta que sus hijos tienen que ir acompañados de un adulto. El domingo 19 de abril ofreceremos dos funciones en vivo del programa de televisión de Susos Show. La primera será a las 4 de la tarde en el Auditorio Maripuzpan y los sectores invitados para disfrutar el primer espectáculo son las zonas 1, 2, 3, 4 y 5 de Envigado. La segunda función será en el mismo auditorio a las 5 de la tarde y los invitados son los sectores de las zonas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de nuestro municipio. La celebración central de esta fiesta infantil será el sábado 25 de abril, Día Nacional de la Niñez y la Recreación, fecha en la que habrá espectáculos infantiles, shows de magia, payasos y mimos, inflables, perros calientes, crispetas y raspado gratis en la placa deportiva La Florida a las 2 de la tarde. Además, ese día habrá entrada gratuita al Parque Recreativo Infantil de Linder y los pequeños podrán usar las diferentes atracciones acuáticas y mecánicas siempre y cuando estén acompañados por un adulto responsable. Y la fiesta no termina ahí porque el domingo 26 de abril tendremos más espectáculos infantiles en la plazoleta del Polideportivo Sur de Envigado a partir de las 2 de la tarde. Además, en la página web del municipio www.envigado.gov.co los padres de familia podrán encontrar más actividades dedicadas a todos los pequeños en su mes especial. La alcaldía espera que los niños del municipio participen activamente y celebren en compañía de sus familias esta gran fiesta.